A las patas de mi yegua Jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente Que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas Su color, vaya sebruna El contrario era el cordillo De la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño Que ese señor si jugaba Novillos y yeguas brutas Dinero el que le llevara Dos corrales de novillos Fue lo que pude casarle 50 vacas paridas Y hay algo más que agregarle Que al final Jugué mi rancho Suma muy considerable En las trescientas cincuenta No se podían decidir El torbillo era ligero Y no había que discutir Pero mi yegua y de herida Se reventaba al salir Se quemaron en la raya Van de acuerdo Golvedores Partió el cordillo adelante Siempre han existido errores Y lo alcanzó la cebruna Se asombraron los señores Voy a dar los pormenores De lo que fue mi sebruna Ganó treinta y dos carreras Derrotas no hubo ninguna Y empato con el torbillo A las patas de mi yegua Jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente Que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas Su color vaya cebruna El contrario era el torbillo De la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño Que ese señor si jugaba Novillos y yeguas brutas Dinero el que le llevara Dos corrales de novillos Fue lo que pude casarle Cincuenta vacas paridas Y hay algo más que agregarle Que al final Jugué mi rancho Suma muy considerable En las trescientas cincuenta No se podían decidir El torbillo era ligero El torbillo era ligero Y no había que discutir Pero mi yegua y de herida Se reventaba al salir Se quemaron en la raya Van de acuerdo Van de acuerdo Van de acuerdo Volvedores Partió el torbillo adelante Siempre han existido errores Y lo alcanzó la cebruna Se asombraron Los señores Voy a dar los pormenores De lo que fue mi sebruna Ganó treinta y dos carreras Derrotas no hubo ninguna Y empató con el torbillo Defendiendo mi fortuna Música Música ¡Gracias!